No puede ser verdad que te olvides de mí, de tal manera. Si hasta ayer nada más fue mi amor para ti, tu vida entera. Creo que para olvidar después de tanto amor, como decías, es mejor esperar que entre uno y otro amor pasen los días. Te puede suceder que con el tiempo te abandonen también dejándome a tu ser un mal recuerdo. Si por casualidad quisieras regresar. Ya no podré creer en ti, ni en tus mentiras. Porque después de tanto amar, yo quiero hoy que me ha entregado. Aquí sabiendo de mi amor, solo brillar. Si por casualidad quisieras regresar. Ya no podré creer en ti, ni en tus mentiras. No podré creer en ti, ni en tus mentiras. Porque después de tanto amar, no quiero volverme a entregar. A quien sabiendo de mi amor, solo fingía. No podré creer en ti, ni en tus mentiras. No podré creer en ti.